Cracks, ¿cómo están? Yo soy Lesslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu día muy bien informado. Luego de exactamente un año jugando a puerta cerrada y todavía sin gente en el corregidora, el Querétaro dio la sorpresa y le ganó 1 por 0 a Toluca con gol de Gabriel Torres al minuto 30. Los gallos blancos terminaron una racha de 15 partidos consecutivos sin ganar. Ustedes saben lo que significa el club para mí y obviamente lo que significa la gente. Yo creo que les va a dar un club extra a este equipo y seguramente van a caer más de uno. Voy a ser bien sincero, estaba derrotando la tecnología contemplada. Sí sabía que la problemática que tiene Querétaro, sí sabía del profesionalismo que están mostrando sus jugadores, su entrenador, que las cosas no están saliendo bien, pero que hoy volvieron a mostrar carácter y determinación que yo creo que regalamos para mí el primer tiempo. Después de 10 jornadas, así va la tabla en la Liga MX. Rayados es líder, seguido por Tigres, Chivas y Pachuca. En zona de repechajes están Toluca, América, León, Santos, Tijuana, Juárez, Pumas y Cruz Azul. El resto estarían eliminados. En la tabla de goleo, Henry Martín sigue líder con 10 anotaciones, aunque Rogelio Funes Moris se acercó con 8. Le siguen Juan Ignacio Dineno con 7 y Javier Eduardo López con 6. Hay que mandar un mensaje muy claro a nuestra gente y a nuestra afición. Primero, ninguno de nosotros se esconde, estamos aquí para dar la cara y afrontar las situaciones. Creo que no hay nada mejor que saber agarrar el toro por los cuernos, es la única manera que conozco en la vida de salir adelante, dijo Miguel Ayun después de la goleada contra Pachuca. Empezó la concentración de la selección mexicana en el centro de alto rendimiento para el microciclo previo a la fecha FIFA. El domingo llegaron los 15 primeros jugadores para reportar con Diego Coca. Sin embargo, Héctor Moreno causó baja. Jesús Orozco Chiquete de Chivas lo suplirá en esos entrenamientos, aunque Moreno sí podrá estar para los partidos contra Jamaica y Surinam. Antes de reportar con el tri, Chiquete aseguró que Chivas ganará el Clásico Nacional. La semana que viene es muy importante, vamos a ir a Puebla a sumar, a ganar y también vamos a ganarle a la América. Vamos con todo, pero vamos, como dice el profe, partido a partido, a seguir trabajando y que no le bajemos. Aseguró el defensa. Con 12 goles en lo que va de la temporada en Europa, Santiago Jiménez ahora buscará empatar o superar la marca del Chicharito Hernández y Luis García, quienes anotaron 20 veces en su primera temporada en el viejo continente. Al Bebote le quedan todavía partidos de Liga, Copa y Europa League para buscar romper esa marca mexicana. Cerca del final de su contrato con el Betis, Andrés Guardado cree que todavía puede dar un año más en Europa. Yo creo que me siento y creo que en el campo se ve que mínimamente estoy para un año más. A estas alturas, cuando llegas a estas edades, vas año a año, dijo el ex jugador de la selección. De acuerdo con el diario ASS, el América ha descartado la posibilidad de fichar a Mateus Uribe de vuelta. En las últimas semanas, la directiva Azul Crema habría estado en contacto con los representantes del colombiano del Porto, pero por sus pretensiones salariales, la negociación se vino abajo. Es todo en titulares. No olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.